¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? El día de hoy les voy a estar enseñando a solucionar este problema Tu cuenta no puede descargar más juegos gratis en este momento y es por el GTA V ¿Y cómo lo vamos a solucionar? Lo que tenemos que hacer es descargar una aplicación Pero tenemos que hacerlo a través del teléfono celular Ya que tu en YouTube puedes encontrar varios tutoriales en los que te enseñan a hacerlo desde la computadora Pero es con una VPN y puede que te funcione o puede que no En mi caso ninguno de esos videos me funcionó Así que decidí probar distintas cosas pero ya sabiendo que es por la VPN hice mis propios cálculos Así que lo primero que tenemos que hacer es ir a Play Store y buscar VPN Hub Venimos aquí VPN Hub, VPN HV, para los que les cuesta un poquito identificar como se escribe Y listo, es esta que dice aquí VPN Hub, la mejor VPN limitada De instarlas, como ven ya la tengo instalada Así que simplemente la voy a abrir Solo es para que cargue y listo, aquí ya cargó Le damos al icono del candadito, nos va a conectar a alguna localización de Estados Unidos Si no, pues le pones ahí que te conecte alguna localización de Estados Unidos Y ya que haya conectado Ok, me acaba de aparecer que no tengo internet Pero si tengo, no se preocupen, a veces me pasa eso Ya que está conectado, vamos a el navegador Que aquí lo tengo abierto Van a ir a este enlace que les voy a dejar yo Ok, voy a ver una nueva pestaña Este enlace se los voy a estar dejando en la descripción del video Simplemente entramos y va a cargar la página de Steam Bueno, la Steam de Epic Games Y nos va a cargar directamente en el juego Le vamos a dar clic en obtener Pero antes debemos iniciar sesión Si no tienes tu sesión, iniciar en tu teléfono Yo no la tengo iniciada en el teléfono Así que le voy a dar aquí iniciar sesión Esto no lo he probado con un emulador de Android Como BlueStacks o Loop Bueno, Loop creo que no se puede Pero como BlueStacks Igual si lo prueban en BlueStacks Tal vez les funcione Pero yo como tengo un celular Lo digo por los que tal vez no tengan un celular con Android O no les funcione otra VPN Para ellos que puedan tener Así que bueno, solo le dan obtener O sea, hay que hacer el requisito lo de siempre Le damos en realizar pedido Y listo, nos dice gracias Se te ha enviado un recibo por correo electrónico Regresamos a mi PC Ven aquí está Me dice todavía obtener Pero si nos vamos a la biblioteca Ya debería de aparecer el GTA V Porque lo acabamos de comprar desde el teléfono Así que mira, aquí está Grand Theft Auto V Listo y sin ninguna complicación Lo procedemos a instalarlo Y creo que va a tardar bastante tiempo en instalarse Así que bueno amigos de YouTube Esto ha sido todo Cualquier duda o sugerencia Déjame en los comentarios Si el video te sirvió Añado los favoritos Compártelo con tus amigos Y nos vemos hasta mañana Bueno, bueno Ya no sé ni que chingados digo Adiós Adiós